Del 13 al 15 de diciembre, la Unidad Deportiva del Sur será sede de la Copa Murnavideña de Fútbol en su fase regional, con la participación de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, informó el director del Instituto del Deporte, Carlos Sainz Castillo. En conferencia de prensa, se dio a conocer que será la primera ocasión en que este certamen se lanza a nivel nacional, por lo que se invitó a equipos de las categorías infantil mayor, niños héroes e infantil menor, así como semichas femenil 2001 y menores, además de femenil secundaria. Hasta el momento, hay 50 cuadros inscritos, pero el funcionario aseguró que se espera la llegada de otro número similar para hacer un gran torneo deportivo de muy buen nivel. Los primeros en confirmar su participación fueron los rayados, atlante y pioneros de Cancún, Campeche FC y Venados FC. Notivision.